Jutuberos, jugar a escapar bloque array consiste en mover un bloque rojo a la salida y eso se consigue moviendo las barras horizontales y las barras verticales. Damos un clic sobre la Play Store, buscamos y presionamos sobre escapar bloque array, damos un clic sobre la pestaña instalar, comienza la instalación y después de más o menos un minuto ya tenemos instalada la aplicación en nuestro teléfono móvil. Para encontrar y jugar escapar bloque array vamos a inicio, buscamos y presionamos sobre escapar bloque array y al abrir por primera vez escapar bloque array aceptamos los términos de privacidad, pulsamos sobre este icono, quitamos la publicidad y aparecen estas ventanas. Pulsamos sobre la ventana fácil y presionamos sobre esta fase y lo que tenemos que hacer es mover este bloque rojo a la salida. Ahora solo tenemos que ir moviendo las barritas que impiden la salida del bloque rojo. Pulsamos la pestaña seguir y lo mismo, solo tenemos que ir moviendo todas las barritas que nos van impidiendo la salida del bloque rojo. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender, cómo escanear y traducir los textos con escáner de texto OSR, y este link para aprender, cómo encontrar nuevos fondos de pantalla para el teléfono con HD Backdown, y este link para aprender, cómo limpiar tu teléfono móvil con antivirus Android, y este link para aprender, cómo resolver un problema matemático con Photomax. ¡Suscríbete al canal!